Este es Facundo Solís, 23 años, que hoy va a ser su debut en un ring. Ha guanteado pero nunca ha hecho una exhibición y hoy aquí en el Plaza Boxing Club del barrio de Saavedra, el Minutos Armas arrancará su primera exhibición pública y veremos si el de ahora en más será todo pasión y boxeo para él. Su última entrada en el calor con su entrenador, profesor del equipo Martínez de Villa Martelli. Va a debutar con un local, con alguien de acá, del gimnasio Plaza Boxing Club. Le deseamos lo mejor. Estamos aquí en el Plaza Boxing Club, en el barrio de Saavedra. Estamos con un debutante que va a arrancar su primera exhibición en Amatar. Contame un poco tu nombre, tu edad, por qué me entraste al boxeo. Bueno, Facundo, tengo 23 años y nada, el boxeo me gusta de chiquito. El tema es que mi mamá no quería, no le gustaba y ahora que me hice más grande me metí de lleno en lo que me gusta. ¿Hace cuánto que estás a full ya entrenando como para debutar? Para estas cuatro meses más o menos. ¿Cuatro meses que entraste a preparar? No, que entré para esta pelea, claro. Pero y que estás haciendo boxeo hace dos años. ¿Qué categoría sos? ¿Cuál es tu mejor peso, digámoslo así? Y ahora estoy en 7, 8, 78 kilos. ¿Y por qué a los 23 años, bueno ya dijimos tu mamá no quería, pero 21, la cabeza, querés el boxeo. ¿Y a qué apuntaba tu cabeza a los 21 cuando entraste a boxear? Y querés llegar a esto. ¿Y después de esto qué viene? Arriba del ring. Seguir subiendo. Bien. ¿Algún boxeador que admire este acá o de afuera? Canelo. Canelo Álvarez. Sí. ¿Y te gustaría tener un título internacional o mundial? Sí, mi sueño. Por ahí ya es tarde, ¿no? Pero bueno. ¿Nunca es tarde? Alguna edad, capaz llego. No, capaz que no es del mundo, pero es un título argentino. Es un título. Un título. ¿Quién te quita lo bailado, no? Nadie. La verdad hay que disfrutar, igual hay que disfrutar cada momento acá arriba. Felicitaciones. ¿Sabés con quién vas a pelear? No, no. Tengo idea. Sé que hay un chico de acá, de plaza. Que sea con éxito, que sea una linda experiencia y que esa cosquilla en la panza no se acabe nunca. Muchas gracias. Muy amable. Estamos nuevamente con Facundo Solís. Acaba de terminar su excesión. ¿Y? ¿Valió la pena? Valió la pena. Los nervios me jugaron en contra, pero traté igual de enfocarme y tirar, pero bueno. Sé que es la primera vez y tengo muchas fallas que mejorar, pero bueno, hay que seguir así. ¿Cómo te sentiste el primer golpe, la primera conexión que vos sentiste que entró tu golpe? ¿Cómo la viste vos? Bueno, el segundo round que me dio ahí, me hizo tirar un flash, pero me moví y traté de recuperarme rápido y... Esa fue la que vos cobraste, pero la que vos le diste a él... Uy, se sintió re lindo. Fue un lindo descargo. ¿Yo vi en el primer asalto un par de golpes tuyos buenos? Y bueno, ahí me solté, pero el segundo recién me solté mal. Primero lo medí, viste, porque era grandote. Sí. Pero me sentí bien, estoy contento, la verdad. ¿Por qué no es? En una le di bastante y creo que ahí me sirvió como un ánimo. Vos que recién empezás y hace dos años que arrancaste con este sueño, porque es un sueño que... Sí, es re difícil. ...en un momento tu madre no te dejó. Es re difícil. ¿Dónde vas a la gente que va a empezar? Y que lo haga, que siga sus sueños, que nunca es tarde. Y que bueno, yo nunca pensé que a mis 23 años iba a tener mi primera exhibición. Así que nada, de corazón a cualquiera le digo que sea boxeo, sea lo que sea, que no tenga miedo y se anime. Que la vida es así. Hay caídas y hay que levantarse. Muchísimas gracias por llevar la bandera a Sarcarrín. Felicitaciones por este debut y vamos por mucho más. Muchas gracias a vos. Y es un orgullo llevar la bandera a nuestro país, a lo más alto. Ahí está el equipo. Bueno, gracias a los señoras y señores. Cinco dos, mil anteriores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!